Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo están mis queridos amigos? Llegamos exactamente a media semana, último miércoles del año 2017. Que la paz de Dios esté contigo al estudiar su santa palabra. Para el día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título, Un templo sin igual. El texto bíblico se encuentra en Hechos 7.56 y nos dice Miren, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha, de Dios. Justiniano ordenó construir la actualmente conocida como Iglesia de Santa Sofía. El historiador bizantino Procopio de Cesarea cuenta que se emplearon más de 10.000 personas para la construcción y el emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa, en Éfeso, grandes piedras de las canteras de Pórfido de Egipto, mármol verde de Tesalia, piedra negra de la región del Bósforo y piedra amarilla de Siria. Esta nueva iglesia fue reconocida por los contemporáneos como una gran obra de arquitectura. El emperador, junto con el patriarca Eutychio, inauguró con gran pompa la nueva basílica el 27 de diciembre de 537. Desde su inauguración y hasta 1453, sirvió como catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis entre 1204 y 1261, cuando fue reconvertida en catedral católica de rito latino durante el patriarcado latino de Constantinopla, del Imperio Latino, fundado por los Cruzados. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, y mantuvo esta función desde el 29 de mayo de 1453 hasta 1931, cuando fue secularizado. El 1 de febrero de 1935 fue inaugurado como museo. El propio emperador dormía allí para vigilar la marcha de las obras. Según una leyenda popular, un ángel asesoraba al emperador en cuestiones técnicas de la construcción. Según la tradición, Justiniano dijo, al ver terminada su obra, Salomón, te he vencido, haciendo referencia a la construcción del Templo de Jerusalén por parte del hijo del rey David. Y verdaderamente, durante gran parte de la Edad Media, este fue el templo de mayor superficie sobre la tierra, a lo que se le suma el esplendor arquitectónico que lo caracterizaba. La alusión de Justiniano al Templo de Salomón no fue casual, en ocasión de su inauguración, la gloria de Dios se manifestó en el lugar santísimo, llenando todo el templo. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el Templo de Santa Sofía. ¿Por qué? Según relata Hechos 7, Esteban afirmó que tras la ascensión de Cristo, luego de su muerte y resurrección, la Shekinah, la gloria de Dios, se encontraba ahora en el santuario celestial, donde Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. La muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús trasladaron al centro de atención del Templo Terrenal al Celestial, donde ahora Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Hoy descansa confiado en la intercesión de Cristo en ese templo que realmente no tiene comparación con ningún edificado, por manos humanas. Querido amigo, que Dios pueda morar en nuestra vida y que siempre podamos tener en mente que tenemos a un Dios todopoderoso que está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Él intercede por ti y por mí ante el Padre. Que Dios te bendiga, querido amigo, y nos vemos mañana. ¡Hasta la próxima!